Por si no lo sabíamos, a Secret le gusta la magia y por eso tenemos uno de los productos que más sorprende a las personas y es nuestra M4, la mascarilla que básicamente utiliza el biomagnetismo para extraer la suciedad, las impurezas y las toxinas que tenemos dentro de nuestra piel. Y lo que hace es que prohíbe la piel los aceites esenciales necesarios y lo nutre al mismo tiempo. Es una mascarilla que es recomendable para las personas que son de piel normal a reseca. ¿Por qué? Porque tiene muchos aceites esenciales. Una persona de piel grasosa no necesariamente quiere añadir más aceites a su piel. Y también es para personas que pueden estar un poquito de más edad. ¿Por qué? Porque tiene también algunas propiedades de antiedad que van a ayudar a remover esas arruguitas, a alisar la piel, a rellenarlas. Para mostrarles aquí la mascarilla. Es muy simple y muy divertida de demostrar también. Como podemos ver, lo que tiene y lo que utiliza es este polvo de hierro que penetra dentro de la piel. Al penetrar dentro de la piel la dejamos por unas 5-7 minuticos mientras hidrata la piel y penetra y limpia. Después lo que queremos hacer es coger el imán que viene en la mascarilla y cubrirla con un papel de estos. Un kleenex o un papel. Cogemos el imán que viene, lo vamos a envolver y al hacer esto la vamos a pasar sobre la piel para remover la mascarilla. ¿Y por qué hacemos esto? Pues lo queremos hacer para dejar atrás después de removerla con el imán, que por eso tiene ese producto de hierro para poder salir, es porque después quedan todos los aceites esenciales que queremos mantener en la piel. Y después lo que queremos hacer es masajearlo para que la piel lo siga absorbiendo. Y después de unos 10-15 minutos, juagarlo por si quedó algún barro o alguna mascarilla que quedó alrededor de nuestra piel. Queremos removerla. Vemos muchos, muchos cambios con las personas después de utilizar esta mascarilla. Y entre más otra vez lo utilicen, mejores resultados va a haber. Sabemos que les va a encantar y sigan utilizándolas.